¿Cuál eres tú, anhelo ser? Jesús, Jesús de Nazaret Jesús, Jesús de Nazaret Tu misma imagen yo quiero tener ¿Cuál eres tú, anhelo ser? Jesús, Jesús de Nazaret De corazón a corazón yo levanto esta canción De corazón a corazón yo te exalto, mi Señor De corazón a corazón yo levanto esta canción De corazón a corazón yo te exalto, mi Señor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, Señor De corazón a corazón yo levanto adoración De corazón a corazón, mi amor De corazón a corazón, mi amor Yo levanto adoración, de corazón a corazón Manifiesto, mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, te amo Aleluya, te amo Aleluya, te amo De corazón a corazón Yo te exalto mi miseria De corazón a corazón Yo levanto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi miseria De corazón a corazón Hagamos el gesto de entregar el corazón No me falten que con el corazón Entreguemos el corazón a corazón Yo te exalto mi miseria De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifesto mi miseria Aleluya Te amo Aleluya En tu caso De corazón a corazón Gracias.